Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en series aquí en Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Ricto, Joker, la primera batalla decisiva que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Donde uno de ustedes, dos, si no me equivoco, se pueden asegurar un cupo a la supuesta final internacional que se va a realizar, todo dependiendo de cómo avanza el panorama, por supuesto. Tenemos entonces, ¿quién comienza? Joker, termina Ricto. Recuerden lo que se están jugando aquí. Recuerda, Ricto, lo que estáis jugando aquí. Recuerda, Joker. Vamos con todo. ¡Suéltala! ¡DJ Ate! ¡Suéltala! ¡Suéltala! La bici de Hoffman con Freddy Turbina. Nigga, tú eres un cadáver, por tanto estar ahí como Mark Zuckerberg. De hecho, yo lo llamaré a él y quedará como un cadáver yéndose en los carros fúnebres. ¡Efecto! ¡Efecto! Palángulo lo cálculo como Carlos Roberto. Así que hermano, no tiene talento. Efecto mariposa, pum, la guata le dejé abierto. ¡Grave! ¡Grave! Yo no lo dudo, soy el grave, le voto muelas hasta agudo. Hablamos de grave, pero mi colega. Yo no soy grave, pero este lo esperan. ¡Nega! Yo, no te confundas, que vino el Undertaker a apretar que la otra tumba. Así que hermano, soy el Capitán Garfio. Parlega, no le escribo en su epitafio. ¡Tiempo! Y si no, de Joker. Viene Ricto, Ricto, viene Ricto, Ricto. ¡Gie, ye, ye! Viene Ricto, 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 Ricto. FMS Chile, FMS Chile, en 3, 2, 1. Ey, lo siento, te mato en escenario, porque hoy día yo rompo tu talento. Este cree que tiene puesta en escena, pero en verdad tiene puesta la escena del cisne negro. ¿Ves cómo yo canto? Siempre lo impacto. El puro rap siempre lo redacto. En serio, en tu auto me escucha hasta tu ex. Pura fluidez, rapeo hasta quedar exauto. Ves cómo yo te despellejo, porque rimando la verdad yo soy el complejo. Este solo canta pa' pendejo, pero es paparrock y yo creo que soy el conejo. Como B-Rabbit, viste que mi rap siempre enviste. Cuando cantas la verdad yo tengo skills. Lo siento, me la dejaste en bandeja para clavarle. Por eso yo me llevo el triple. Tengo rimas que impactan, se retractan. Tantas rimas que hoy día te impactan. Este parece el modelo de portara, pero su cara acaba en la portada de Antofagasta. Última. No me ganas en un versus, ves tú, que si yo rapeo te rompo hasta el fémur. Porque este es el Joker, pero lo siento, yo tengo las armas de Destruck. Eso solamente para empezar, para calentar motores, Easy Mode. Vamos ahora con algo un poco más exigente. Hat Mode. Comienza Ricto, termina Joker y DJ Atenea, como siempre. Suéltala. G, G, G. Yeah, 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 yeah. Ese tiro ya al final, en tres, dos, uno. Ey, mi rap se es grande, rapeo bien, él es más grande. Lo noqueo como Teocles, ves que tengo fluidez. Solo puedes salir con la copa si utiliza Chroma Key. Ves que te perforo, no soy la capa de ozono, soy la capa de un doctor. Como Xtrange, tengo sustancia y puro skill. Tengo el ingrediente de la sustancia X. Rapeo cuatro elementos. A ti te dejo tan bajo en la tabla que parece Laurencio. ¿Cómo? Por eso mi rap es la calidad. Tú eres un juguete, yo el asesino serial. Ya ves, te pongo un parche. Estoy dejando sin acción hoy día a Alexis Sánchez. Ves, yo puro skill. Te disparo las balas y la cara va pa' ti. Porque yo tengo presencia. Creo que dejo en el suelo su elocuencia. Ricto lo organiza. Estoy matando al Risas porque en la liga hago justicia. Último. Ves que te dejo la marca como Rochard. Hoy vengo con set de venganza. Es pura rabia. Te dejo tantas marcas en la cabeza que parece quimioterapia. Ok, niggas. Ricto, que es hábito. Vamos. Bromas, bromas, dale, choque. Au, 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 au. A la cuenta de testos. Yo, toma, toma, toma. Llego el bromas. En el formato yo te rapeo. En el 4x4 vengo yo y te formateo. Por eso es que este tiene un desfase. Puedo ir al colegio, pero no muestra clase. Así que, hermano, este se estanca. Está en la guerra, pero empieza a mostrar la bandera blanca. Así que esta rima la entenderás tú. Yo cuento la verdad como Anita Tiyux. Hermano, no entiende que yo aquí le meto. Ese era un tema. Entiéndanle de respeto. Esto es como avance. Pero esta mierda quiere avanzar y solamente marcha en reversa. Ey, no tiene como el de Hualpenbo. Y en reversa Michael Jackson, el paso del nivel. No entiende, compa, que este compare. Lo dejo sin bandera y de negro como Juane. Oye, bro, yo ya perdí el control. Porque yo en el harmón siempre tengo precisión. Así que yo fue el que representó España. Y tú en la campaña ni siquiera tus panas te apañan. Oye, bro, tengo un monstruo en el interior. Y mi táctica la saco para el exterior. Porque yo te dejaré con pena. Esto no es táctica, es push line flow y puesta en escena. ¡Tiempo! Joker reventando otro harmón. Y Ricto también. Vamos ahora entonces con las temáticas. Cuatro patrones cada uno y luego cambio de temática. ¿Estamos listos, Joker? ¡Suelta la DJ Atenea! FMS in the house, nigga, 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 nigga. En tres, dos, uno. Me encanta cuando me sale la temática entusiasta. Porque creo que su mente no se entusiasma. Oye, ¿cómo le dicen entusiasmado? Si no ven que en la batalla siempre rapea parado. Hermano, sí me entusiasmé. Sí, hermano, con eso recién yo le pegué. Sí. Ah, era eutanasia. Es que me entusiasmé mucho y le cambié la gracia. Así que, hermano, no puede ganar. Por eso es que este parece que yo lo voy a matar. Este no quiere rapear el instrumental. Le hago una eutanasia en el combate. Esto es combate mortal. Mortal Kombat. No lo puede ni mirar. Le hago una eutanasia porque Joker lo vino a matar. Y habla de quimioterapia. Hace una eutanasia en química para entender terapias. Cambio. Así yo te lo clavo. Eutanasia no necesito si te disparo. Vas a ver un cadáver. Vas a ver. Solo te regalo jarabes de palo. Así lo hago. Siempre con el skin. Si rapeo a mí le ponen zoom. No necesito eutanasia. Solo un loop. Y yo renazco de la muerte como Doctor Doom. ¿Cómo? Por eso a mí nada me puede matar. Porque tengo rimas y la disciplina. Lo siento, pero mi rima para todos los niños es como medicina china. Última. Por eso no paro de hacer de skin en el free. Tengo esquizofrenia en el free. Pero mi esquizofrenia solo para con un L beat. Por eso soy como el Doctor Dre. Bien. Oh. Ok. Se viene el cambio de temática, pero en tu casa, mientras Rictos y Yata, te recuerdo de que puedes utilizar el hashtag FMS Chile para que des tu opinión, crítica, cualquier cosa, análisis de batallas, para que seamos tendencia número uno, gran final nacional, jornada número nueve. Ok. Atenea, ¿estás lista? Cuando tú quieras drop that shit, nigga. Cambio de temática. Ok, 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 ok. Au. 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 Yeah, 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 yeah. A la cuenta de tres, dos, uno. Ey. Represento Latinoamérica. Porque yo vuelo por toda la esfera. Represento como cancerbero, pero si rapeo, empiezo a volar como un apache de guerra. Ves que tengo el mejor verso, lo sabias, siempre he tenido la mente sabia, por eso rapeo dando tiros de gracia, este no entiende, su cerebro tiene una resonancia. Magnética, ¿qué dirás? ¿Qué? Tengo demasiado skill siempre que lo hago, por eso siempre arremeto, tengo tantas técnicas que el público va a quedar con eco. Ves que conecto siempre en el free, por eso siempre lo hago con skill, estoy matándolo en vivo y en directo y lo está presenciando hasta el papo MC. Pero solo dijo grupo encima de sus rimas, no dijo el concepto y no la termina. Yo siempre con pistola en la esquina, para que entienda lo que sí es pose latina. Oye bro, mira como yo te veo, con lo mismo que dijiste yo que vengo y te golpeo. Mírenle esa cara de feo, imposible que vaya y que monte video. Ok, este freestyler le pego los pulmones y le dejo malos aires, malos, malos, no entendió la prosa, se anda equivocando como el Coca Mendoza, barras. Otra más, otra más, hablé de la guerra y no llega a la paz, por eso yo te ganaré en Santiago, pero lo dejaré quemado, le dirán Santiago. Tiempo, ok, vamos entonces con el random mode, señores y señores, damas y caballeros en sus casas, como Joker terminó, ahora nos vamos con que Joker escoja un sobre. Ahí te va a salir el random mode, me lo pasas a mí si quieres, cómodo cosito, muchas gracias, aquí transparencia, voy a bajar aquí el sobre. Entonces, vamos ahora con el random mode, personajes contrapuestos, ok, el único cambio que el año pasado, ya lo sabemos, que la temporada pasada era 4x4, ahora es 8 cuartos, 160 segundos. Tú, Joker, el que te sale a la izquierda y tú, Richto, el de la derecha, ok, vamos Joker, vamos Díaz, Tenea, personajes contrapuestos. FMS Chile en la casa, ok, ok, gran final, gran final, gran final, gran final, gran final, en 3, 2, 1. Ey yo, ey yo, no me sale, es lo mismo, está más fome que el Richto, ey, ¿qué pasa compañero? Primera vez que no tiene ingenio un ingeniero, yo soy el flow, por eso es que te canto, Soy la combinación de Bad Bunny con Style Lock, así que no entienden la novedad, el adiócorrón por fuera, por dentro Quijote es rap. Con el rap asedio, siempre que yo rapeo no tendrás remedio, tengo skill y también tengo ingenio, pero en un murdo de payaso no me toman en serio, por eso rapeo siempre con Style, por eso este yo lo dejo en mini, tengo el ingenio y el flow de Old Dirty, y soy ingeniero, te dejo en la banca como Pellegrini. No te dejan en serio en el circo, y para qué te metes, para puro decirlo, yo andando en el monociclo, mi flow no es monótono, pero sí cumplió el ciclo. Ey bro, mira como yo le gano actitud, yo traje el mejor flow del sur, al frente de Bubba Z te ves tú, te aplasto la cabeza, juh, Jabba Jabba Du, Jabba Dabba Du, el chiste no sale ahí, no tiene actitud, tengo el ingenio porque yo tengo IQ, y tengo mucho flow, siempre soy en supa crew, por eso de verdad yo siempre represento, por eso siempre lo hago, siempre este te exterminan, tengo ingenio, soy ingeniero, pero no estoy en la oficina, así que mi flow gana en la tarima. Pero siempre hace lo mismo, él tiene ingenio, y por eso se gana el premio el Ricto, se piensa hasta los ritmos, recuerda que Goku le gana a Vegeta por el ultra instinto, esos flow diferentes por si acaso, en la calle me ven como el flow de un morenazo, así que qué le pasó, soy el gordo del funk, oye Ricto, préndelo. Tengo el flow de fucking family, por eso la verdad soy el mejor del tatami, este tiene el flow pero de Bad Bunny, suerte de conejo, te ha tocado B-Rabbit, por eso siempre rapeo, cuando llego la verdad, este no entiende mi estilo, demasiado ingenio en el vinilo, fluyo como DJ Premier y luego como el río Nilo. Yo, te salió, pero sin flowcito, esa repetida incluso la dijo el gosito, y no puede entender este piadoso, yo tengo flow y tú un perro rabioso. Ey bro, este no puede entender, que el flow por la calle yo lo quise obtener, pero sabes cuál es tu real problema, que el flow no se consigue, eso se tiene en la pena. Última. Por eso te reviento, este dice que es un perro rabioso en el verso, lo siento pero tu flow es de perro y mi ingenio en la base siempre sueno a lo neido. Por eso con Free yo te rompí, con el flow si rapeo gritan oh shit, me llevo la victoria conmigo, porque rimando yo tengo más flow que la flowin. ¡Pie! Ok, se vienen ahora los minutos de sangre. Ricto, Joker y luego la vuelta, Joker, Ricto. Y yo quiero en la casa que todos estén comentando, fueguito, todos de pie aquí, todos de pie. Joker, Joker, por favor, de pie, de pie, por favor, Joker. Todos de pie, porque es la gran final de FMS Chile en el estudio. Todos de pie, todos de pie en el estudio, ¿ok? Suéltala, DJ Atenea. Siéntalo, 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 siéntalo. Siéntalo, 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 siéntalo. Ok, ok, ok. Se lo damos en 3, 2, 1. Mi rima te quema, este siempre te doblega. Romperé tus venas, mi rima es muy buena. Escupo flema y crema, verdad. Esta rima es demasiado certera. Ya resolví un acertijo, también resolví un teorema. Parece que para tu región soy un libro, pero de problemas veras. Tengo el rap, siempre te vengo a dar muerte. Porque soy el Darth Vader, te vengo a bajar dientes. ¿Ves? Mi rap suena muy potente. Si este reemplazo a su amigo teorema, es porque no es tan gente. ¿Ves qué? A mí no hay nadie que me frene. Tengo los niveles y los decibeles. Escríbete en papeles, yo rajo las pieles. Mi talento no hay nadie que doblegue. Sale a flow y yo estoy gordo. Te hago una triple XL. ¿Ves qué viene? De seguro ya te hiere a ti. En el free, de seguro yo te mato con skill. Maté al acertijo y ahora acabo con DC. Porque ningún golpe yo lo puedo dar de vil. Soy fuerte, tengo rap siempre. Yo soy el potente. Hoy día yo ya te decapito. Este es el niño bonito y mato a tu equipo. Te ha tocado Odín jugando a lunes de barquitos. Última, última. Mato a todos los parles y siempre que yo rapeo y es la ley. ¿Ves qué? Que yo tengo el talento porque soy el mejor en el ritmo. ¡Ok! Yo soy el rey de la métrica y el rey del ritmo. ¡Sí! Pero a un talento solo nos valoran en un circo. ¡Diez! ¡Vamos! Vamos, joker. Vamos, joker. ¡Au, au, shit! ¡Vamos, niga! ¡Vamos, niga! Esta es la mejor liga. ¡Ok, ok, man, niggas! ¡Dice! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yeah! Igual yo me puedo meter porque no sé qué va a entender. Oye, mi hermano, el ambiente por supuesto que lo voy a aprender. Que un libro de problemas para nosotros, dice el Frien. Mala suerte para ti porque para la FMS también. Siempre hay problema y problema. Richter no trae corazón. Es un robot que no tiene en la mente ninguna configuración. Un problema, un problema, siempre lo trae el cabrón. Siempre hay un problema al lado de la solución. Nada para que el PIN. Esto es free, team, disting. Oye, como DIN, DIN, parece que RIN, DIN. Yo le hago al RITO porque tengo skill y DRIP, DIN. Yo, como DVD, sí sé, sí sé que yo tengo skill, mil. Para que vea que tu métrica también la puede hacer un rapero de FLIN. ¡Dale, dale, dale! Oye, compañero, sin PIN, yo le quiero pegar. Él dijo que era UDIN. Tú eres como DIN porque te gana el Comodín. Oye, compañero, yo le prendo fuego. Que se siente puto que en mi minuto te gane y encima en tu juego. Ey, él está frustrado porque ha participado. Porque a todos le ha ganado. Pero tenis la media verso. Pa' tirarle al jurado y ganártelo con eso. Uno lo gana con esfuerzo. Ey, puto, así como inefable, así como el onírico y los cabros del parque. Nosotros tuvimos que vivir todo eso. Ándate, hijo de puta, y sáltate en los procesos. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Se puso tenso, se puso tenso. Vamos entonces con el minuto de vuelta. Comienza Joker. Termina Ricto. Oh, 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 oh. Ok, ok. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno. Yo estoy loco, que no te parezca extraño. Loco del toco, le aplico un poco desde mi cráneo. Yo vengo del barrio. No es extraño que quiera ser jurado para descenderme el otro año. Porque no puede aquí. Porque él sabe que no puede plantarse en una batalla free. Miren, desde el Easy Mode. Él solo clava una cuando hay que clavar dos. Y todos dicen que él da las lecciones. Que él es de parte de los profesores. Que nos rellena y que es de los mejores. Pero por favor, mi gente, escúchenle los dos patrones. Hola, soy el Ricto, hermano. Yo te tengo acuchillado. El Ricto, pareces un niño. Con esa bomba, parece un Minion resfriado. ¿Qué le pasa a mi bro? No, no me ganó. El poder de Walpen lo sintió. Oye, compañero. ¿Y qué te va a pasar? Miren, hoy día nos vino con su polera de Watan Clan. Última, última. Hey, man, yo le estoy ganando. Por eso es que aquí yo lo estoy matando. El Bromas te dio una paliza. Te remató en el piso. Y encima se cagó de la risa. ¡Bien! Dale, Ricto, dale, Ricto, Ricto, Ricto. Yeah, 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 yeah. Dale, Ricto, 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 Ricto. A la cuenta de tres, dos, uno. No importa la ropa, yo brillo sin blin-blin. Yo puedo brillar y sin skill. Él con su ropa parece de Armani Maniquí. No Armani Maniquí. ¿Pas qué hago esto en el ring? Se me trabó, no importa. Porque hoy día mi rima siempre impacta. Habla de las cartas. Estoy jugando Black Jack con los 21 gramos de su alma. ¿Viste? Eres otro flighter. Se llama Hawker porque quiere reemplazar al Kaiser. Pero es un mal freestyler. Porque quiso ser Kaiser, pero no pasó naipe. ¿Ya ves? Eres un mediocre. Por eso deja que yo lo enfoque. Este es probable que te rompes. Te juega con el jurado al street poker. Es no necesito ni juiciar porque estoy dando el juicio final. Estás perdiendo el juicio. Estoy gordo porque soy Thor y vine con el vaso judicial. Última, última, no. Me queda otra. Sí. Hoy día te voy a partir la boca. ¡Dale! Lo hago con tu estilo. Yo soy el mejor. Soy el Joker. Soy el rey, madafuka. ¡Tiempo! Oye, no quiero desvirtuar esto, pero una pequeña confesión. Yo veía ese programa de street poker cuando chico. Yo lo veía cuando niño. Una pequeña confesión nomás. Cosa de adolescente, cosa de adolescente. Oye, vamos entonces ahora con el round final. Round deluxe. Tres intervenciones. A capela. Comienza Ricto. Termina Joker. Luego 4x4. Por favor, en tu casa toda la motivación. Hashtag FMS Chile. ¿Ok? Vamos con todo. Último round. Se define todo. Cuando quieran. No quiero hablar de parley porque solo con tu estilo ya vemos quién es el fail. Si Joker odia a la familia Bruce Wayne, ¿por qué ocupas más autotune que Lil Wayne? ¿Sabes qué? ¿Qué? Tú me recuerdas a Monterrey porque empieza a improvisar después de la línea 16. Y siempre habla de parley, habla de ley par. Y ustedes, Metriclán, siempre le copiaron a españoles. Mejor llámense Metriclán. ¡Oh! Pero lo que dice es fallas. Porque no necesito copiar para rimar on falla. Quizás aprendí de España porque soy lautaro y con esas propias técnicas te mato en la batalla. ¿Sí? Toma. Bueno, sí. Un patrón bueno. Y todos se la gritan. Pero lo entiendo. Si no lo hacen, se pica. ¡Oh! Ay, a mí no, porque no sé de historia, ¿cierto? Ya. Bueno. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. Si hablamos de Lautaro, hay algo que no me parece tan mal. ¿Qué? Porque me recuerdo de la DEM final cuando le gané en el Caupolicán. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Me ganó en el Caupolicán mi amigo, pero fue por su estilo y no por su contenido. Lo que pasa aquí, amigo, es que nadie me extiende el brazo porque son puros galvarinos. Sí. Obvio. Por cómo cantas con tu tono. Si yo fuera jurado y debería de votar por ti, ¡pum! Me corto el brazo solo. Y bueno, ¿cómo le vamos a hablar a Galvarino de manos? Es como que le hablemos de ver la verdad, José Feliciano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Eh, mi talento siempre se expande. Te has metido en el infierno de Dante. Eh, soy el principal en el parlante y brillo tanto que me puede ver hasta Stevie Wonder. Stevie Wonder. Yo también brillo por mi contenido bruto y sin ser un diamante. Siempre dice el infierno de Dante. Improvisa, hijoputa, no me diga las de antes. ¡Ay! Habla de bruto, eso es de papeles. Mi talento rompe los decibeles. Este no es un pirata, parece que es Popeye. Porque una lata le dio poderes. Sí, obviamente soy Popeye. Porque te gano y me alivia estar con Olivia por el muelle. ¡Dale! Habla de voltaje este tonto. Pero se las prepara mientras yo soy Julio Voltio. ¡Oh! Julio Voltio. Eh, eh, ya te volteó el combo que este ya formó. ¡Dale! Claro que tengo el flow más gordo. Vengo de Toronto y mi skill es capaz de romper Cosmo. Habla de romper combo, pero no entiende esto. Yo acombo combo breaker, eso es para ser honesto. En el bombo lo reviento. Por favor, no hables de formos que dijiste que quieres quitarle el puesto. Ese era el CEO, pero no me ha problemo. Porque si rapeo, de seguro te agredo. Incluso en el Hall of Fame yo me agrego. Porque es un manco enfrentándose a McGregor. Yo soy McGregor, hombre. Pero yo hoy día no diré de Poider. Este dice que vieja escuela se improvisa. Y le tira CO2, luego le tira a Maquiza. Nunca le tiré a Maquiza. No importa, es que me tocó el Risas. Yo soy gordo, soy la versión gorda de Batman. Y hoy día te doy la paliza. Soy la paliza, algo distinto. Siempre anda llorando dándole más color que el lápiz cripto. Yo soy el Risa y este es el Ricto. Pero siempre repite lo mismo, le vamos a decir el Rington. No, el Rington te dejo rip. Yo, porque en el ring, ah, taco como Kimbo. Este te rompe el organismo. Yo formo las estructuras de Apocalipto. De Apocalipto. Forma las estructuras que quieras que vino Seo a derrumbar las del Olimpo. ¿Cómo? Así que hermano, te tocó con Parley en el match hoy. Y su match point del break. Pero mi mente se recrea. Porque estoy formando hoy día una odisea. Y estoy con Atenea. Porque creo que a Kratos y Poseidón le da la pelea. La pelea. Pero hoy día yo peleo. Porque yo derrumbo titanes como Perseo. Así que este estúpido, yo soy Berseo. Y este va a verse olvidado por el público. Vale. Tú solo formas comedia. Yo tengo rimas que te dan la tragedia. Te rompo la arteria. Se dispara como el club de la pelea. Por vivir del club de la comedia. Club de la comedia. Esa la dicen siempre. Por favor, ponte Sergio Freire. Así que hermano, a este yo le gano. Y lo dejo humillado como Fabricio Copano. Tiempo. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Replica. Tenemos réplica y aplauso fuerte en el estudio, damas y caballeros. Ok, ok, man, niggas. Seguimos con el amigo arriba. La última jornada, papi. Eso. Eso me gusta. Y a tu Chabelita. Ok, ok, ok. A la cuenta de 3, 2, 1. No puedo creer cómo lo desperdiciaste. Si ocupé la temática mal antes. Te cargué la pistola y no me la disparaste. Te dejé la casa sola y entraron a robarme. Entró a robarme. Claro que lo hiciste. Con esa pinta de un fucking flight. Este cree que parece gángster. Pero me intimida menos el puto que Mad Hunter. Mad Hunter. ¿Y tú qué vas a hacer, gángster? ¿Cuándo has tenido una pistola por delante? Yo soy flight, dentro de la pista. ¿Y quién eres tú? Un puto clasista. No soy clasista, este es tu milla. Eres flight, porque vienes con la sopa y pilla. Te chocas mostaza y luego te robo las tías. En un mano a mano te mato y sin cuchilla. Sí, 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 pero no tienes respuesta. Con la empanada que me sale, ni siquiera contesta. Habla de sopa y pilla. Mira, tú tomas una sopa y pillas adentro una mosca como esta. ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! Eres solo un toy. El mosquetero te mata el día de hoy. Mira la cámara, hoy te mata la cámara. Llegaste a mi campo sin concentración. Sin concentración, pero yo soy mucho más rápido. Hay más concentración dentro de mi campo semántico. Así que no me ganas, niggi, porque el único campo que conoce es el del granjero Willy. Habla del campo semántico. En la internacional se va más rápido que Hamilton. Por eso yo te vacilo. Te pongo a cuatro puedas rápido. Soy el coche fantástico. Sí, pero puede que tu auto retroceda. No soy Hamilton. Yo soy Lewis, pero Lewis Edward. Así que, hermano, yo con esa te la respondí de seguro. Porque, punch, este no formula ni uno. ¡Dale! Te romperé toda la cornea. Parece que estoy haciéndolo en Mortal Kombat. Estoy más loco que un auto de Vidal. Y encima del escenario te estoy haciendo la autopsia. La autopsia. Pero yo en el auto ratatatatata, metrallazo y porsia. Habla de Mortal Kombat, el cabrón. Quería pololear, pero dijo, sorry, es que yo soy escorpión. Última. Por eso mi rap de capita es puro freestyle, lo que hoy día te complica. Yo sueno como el escorpión de Drake. Soy un rey, no me para a mí ni René y Guita. ¡Piepo! A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Replica! Oye, oye, un puto. Dale. Puta, hermano, yo estoy palpico, hermano. Pienso que ganó el Joker desde un principio. No quiero regalar una réplica porque sería injusto, hermano. Me ganó. Y yo estoy terrible cansado, hermano. Se lo merecen, hermano. Eh, va, espérate, deja de ver algo, Ricto. Decisión ahí de los estadistas ahí de Urban. A la larga, esto nos suma en el PTV, así que da lo mismo, hermano, sí. Sí, es que tenemos que ver qué hacemos con el PTV. O sea, hay que... El PTV fue hasta antes, po. Base de datos de Urban Root, te tiene que ahí decir. O sea, yo, mira, si esto fuera mío, yo te digo, dale, Ricto. Pero tenemos que ver aquí qué onda sucede con... Yo pienso que me ganó hace rato este hueón. Pero cuéntanos aquí en cámara por qué piensas tú que te ganó, ¿verdad? Ricto, vean, Ricto reacciona a su propia batalla. No, porque yo, en buena... Cuando hablo del jurado siempre en broma, yo lo respeto a todos los cabros. A Seo se lo dije con mucho respeto. Lo mismo con Inefable. Y no se tienen que sentir obligados a votarme porque yo considero que me ganó. Y la réplica está de más, compadre. Ok, Ricto, me dicen por interno de que el triunfo, entonces, es de Joker por decisión tuya. Aquí respetamos a los freestylers, respetamos lo que pasa. Y yo quiero simplemente ver si Joker quiere decir algunas palabras. No, fui más ignorado que, no sé. No, yo diría así como que... Gracias, Joker, de verdad. Yo diría algo, diría algo. Yo me acomodaría seguir batallando, lo que sea. Todos los que me conocen aquí saben que soy un perro de pelea. Pero bueno, si se da esto... Batallemos, dale, dale. Ustedes saben que, bueno, no se puede hacer nada. Muchas gracias, gente. Vamos. ¡Nosotras! ¡Los años! Gracias por ver el video.